Pero ahora nos metemos en lo que dejó una entrevista que dio anoche el presidente Javier Milley al canal de noticias TN con muchas definiciones. Algunas económicas, hablando sobre el CEPO que si lo va a sacar pero no a cualquier costo, que va a profundizar la DIP motosierra, la motosierra profunda, es decir, el plan de recorte de gastos para garantizar el déficit cero. Pero seguramente lo que generó más ruido y repercusiones de esta entrevista fue una definición sobre lo que él entiende es el fin del kirchnerismo que lo dijo de una manera muy poco feliz. Habló precisamente de enterrar en un cajón al kirchnerismo con Cristina Fernández adentro. Así lo decía. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Quisistina adentro. Por supuesto que generó estas declaraciones muchas repercusiones, especialmente desde el kirchnerismo, tanto desde el sector de Cristina Fernández como ahora en la interna del espacio que lidera el gobernador Ricardo Quintela. Veamos algunas de las repercusiones que desató esta definición. Por ejemplo, el ex ministro del Interior y senador Eduardo Guado de Pedro escribió en su cuenta de la red X, dice, con estas declaraciones repudiables y perversas el presidente sigue incentivando la violencia contra Cristina Fernández de Kirchner. No solo lo hace para expresar su fantasía de una Argentina sin peronismo, sino también para desviar la atención y esconder el fracaso de su modelo económico. Esto escribió Aguado de Pedro. Por otro lado, el presidente de la bancada de diputados del PJ, que integra, de hecho, la lista de Cristina Fernández para presidir el PJ, escribió, se equivoca, los que creen que estas expresiones de mi ley apuntan solo contra Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un intento de homicidio o contra los peronistas kirchneristas. Basta de incitación a la violencia, peligra la democracia, urge ponerle un freno entre todas las fuerzas políticas. Esto escribió Martínez. Y Ricardo Quintela, que es el adversario de Cristina Fernández en la interna del PJ, también difundió este comunicado en su cuenta de X, dice, es inadmisible la forma en la que Javier Milley se expresa cada vez con más odio hacia sus opositores, legitimando la violencia hacia quienes no piensan como él. Se refirió también a la descalificación que había hecho en las últimas horas Milley contra el fallecido, recientemente fallecido ex ministro de Salud Ginés González García, y dijo, y ahora habla Cinta Pujos deseando la muerte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además fue víctima de un intento de magnicidio que hasta el día de hoy pertenece impune. Estamos cansados de estas muestras de desequilibrada violencia y odio, como sociedad debemos repudiarlas, entre otras definiciones de Ricardo Quintela, repudiando los dichos de Javier Milley, que no solamente se limitaron a hablar de la interna justicialista y lo que él se imagina como el futuro del kirchnerismo, también habló de su propio espacio político, del armado electoral que está preparando su hermana Karina Milley, cuando le preguntaron de hecho si cree que ella va a ser candidata, dijo, no lo sé, dependerá de ella, pero no la veo por ahora, y también habló de una eventual alianza electoral con el PRO, la fuerza que preside Mauricio Macri, y esto decía sobre las perspectivas del año que viene. Nosotros tenemos un alto grado de afinidad, y estamos dispuestos a cada día trabajar juntos de manera mucho más profunda, y eso imagino que hacia el 2025 lo más probable es que nos encuentre juntos defendiendo la silla de la libertad. ¿En la ciudad también? A mí mi idea es llegar a una confluencia total en todo el país. Bueno, esa es la idea de Milley, hay que ver qué pasa del otro lado. Las elecciones del año que viene son distritales, más allá de que se eligen diputados nacionales, en la Ciudad de Buenos Aires también senadores nacionales, pero son armados locales, con lo cual la estrategia de lograr un acuerdo entre el PRO y la libertad de avanza en todos los distritos, no es fácil sobre todo porque en muchos distritos todavía funciona el acuerdo electoral, que se llamaba Juntos por el Cambio, en donde convive el PRO todavía con el radicalismo, con la coalición cívica, fuerzas que de ninguna manera hoy se ven aliadas a la gestión de Javier Milley, por lo tanto uno imagina que esa ilusión de Milley no es tan simple como la presenta en la declaración, por supuesto todavía quedan muchos meses por delante. Y no solamente se metió en la interna del PJ, en la posible alianza electoral con el PRO, sino también habló de otras elecciones, Diego habló de las elecciones en la AFA. ¡Sí!